Vení, ¿sabes qué? Tenemos que entregar la casa mañana a primera hora. Aunque parezca que estoy jugando con mi guitarrita, realmente estoy preparando una de las sorpresas más espectaculares para Tito, que ni a Tite ni a nadie, a nadie se lo había querido decir. Bueno, dale, ¿en qué te puedo ayudar? Pues primero, a ver, búscate un rey, a ver si lo encuentras. Aquí está. Ahí, ¿qué pasó? El tiempo pasa Ay, me dio pena, me dio pena. Mira, yo sé que estás haciendo una tarea muy importante, así que no te interrumpo. Vale, vale. Cuando termines, nos vemos allá. Ok. Es muy difícil guardar en secreto una sorpresa. Y yo tuve que hacerlo con dos. Primero con Sonia y más tarde con Leo. ¡Vení! ¡Ew! Vení, vení, vení. Vení, vení. ¿Qué haces con esto? Esto me lo mandan de a Parabón, no sé qué. Ah, buenísimo. ¿Y qué es? ¿Qué es? Ah, es una sorpresa. ¿Y qué es? Para... Sí, porque sorpresa. A ver, a ver, a ver, a ver. Ídale. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vení, eso es un amor, ¿eh? A ver, lo agarro, lo agarro acá. Cuando se acercaba la última noche antes de la entrega, todavía había mucho trabajo por hacer. Se me ocurrió que un poco de música podría ayudar al equipo a olvidarse del cansancio y hacer ese último esfuerzo necesario para que todo quedara impecable. Para acabar la casa, para acabar la casa se necesita el equipo, el equipo que cargue los muebles y los meta a la casa. Vamos, equipo. Para acabar la casa se necesita el mejor equipo de Xtreme Makeover, Xtreme Makeover. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver muy duro durante largos días, largas noches para hacer esto realidad. No sé si ustedes estén listos para que yo mueva el autobús. Sí. ¿Ya lo movemos? ¿Ya lo movemos o no? Sí, lo movemos. ¡Cofé! ¡Mueva el autobús! ¡Mueva el autobús! ¡Mueva el autobús! Lo primero que vi fue la galería, que es mi lugar en el mundo. Entonces dije, ¡ya está! O sea, lo que muevo estén de acá va a ser cien veces más de lo que me imagino, porque ya con esta galería nunca me imaginé que iban a hacer lo que hicieron. ¿Tú qué sientes? ¿Qué es lo que vives aquí? Muchas cosas. Creo que la posibilidad de que Pedro tenga una casa para ser libre es increíble y para que todos ellos puedan ser felices y, bueno, toda esta gente que nos acompaña también poder compartirla con nosotros. Nada, mucho, mucho. Digamos, eso es lo que vos dijiste. Mucha energía durante muchos años y llegan ustedes con sus alitas de ángeles y sus cosas y nos da este regalo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos, muchas gracias. A todos. A todos. Fue fuerte ver que era otra casa, que era una casa muy grande, muy linda, toda perfectita, así que muy emocionante. Mucha alegría. Ganas de agradecerle a todos los amigos, la familia, a ustedes. Alegría. En este momento es lo que siento. Mucha emoción. Leo, Soria, Ana, ven a la salud, lo están juntos, que ya llegaron. Pues bueno, ¿qué les parece si junto con sus diseñadores entramos a conocer la casa? Sí, por favor. Vamos, estamos todos juntos. Lo primero que vi fue la pileta y la casa que no terminaba, era larga y no terminaba. Nunca imaginé que en los mismos metros puedan hacer esta cosa tan mágica, tan linda. Se nota que hay corazón. Bienvenidos a su casa. ¡Uuah! ¡Ay, no! ¡No! Increíble, ¿verdad? Increíble. Increíble. No, 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 increíble. Increíble. Mirá los cuadros de mi abuelo. Mirá. Primero me encontré con los cuadros de mi abuelo. ¿No? Como un rincón. El rincón del abuelo, ¿no? O sea, ya es movilizado. Lo que quedaron, ¿verdad? Está buenísimo. Después giro y tengo el piano arreglado. Veo la chimenea. Es como, digamos, tac, tac, tac. Muchas imágenes y todo te sorprendía. La alegría de María y Tito al entrar a su nueva sala fue inmensa. Y tal como lo había pensado, la chimenea se llevó la mayoría de los elogios. A ver, es increíble. Es increíble, ¿no? Falta ver mucho y esto es un sueño. ¿Tú quieres conocer tu cuarto? ¿Ya quieres conocer tu cuarto? Me encanta, me encanta la distribución de la casa. Me encanta. Es como si no se sienten leído a la mente, es decir, los anjurcos querían esto y nada, te quedas sin palabras porque es tanto y tan intenso. Esta carita y estas ojeras no son en van. Realmente, pues sí, sí, sí fueron noches de dormir poco, pero trabajar mucho y hacerlo con mucho cariño. Habría que meter otra palabra para agradecer porque gracias, sentís que te quedas corto. Gracias, gracias, gracias. Y esto es más de lo que uno hubiese soñado. Ahora vamos a ingresar a su nueva habitación, a su nuevo espacio. ¿Están listos para conocerlo? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Primero llegás y te encontrás con, digamos, toda la genealogía de mi apellido, ¿no? Pedro Sanjul. Pedro Sanjul fue un mojero, mira. También médico español. Hay otro, 775, hay un montón de pedros. La verdad que eso me hizo lagrimar un toque. ¿Están preparados? Para que estuvieran un poco más de privacidad, ¿no? Después de tanto tiempo. Un sonido. ¿Les gusta? Está bonito. ¿Se imaginaban algo así lo que se imaginaban? No. No, no. ¿Están contentos? Sí, mucho. Fuerte. ¿Sí? Se lo merecen, la verdad. Para que puedan ver a los chicos jugar en el patio y nos pierden esa mala. No, 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 no. Sí. Existe. Más allá de lo lindo, lo bonito que quedó, es el espacio, digamos, que por ahí con María estábamos visitando. Un espacio para nosotros. La comunicación y el espacio nuestro es fundamental. ¿Es la casa que se imaginaban? La verdad que no. No, mucho mejor. Mucho mejor. Claro, claro, sorprende cada detalle, cada cosa. Beni a mí me encargó de hacerles un regalo, que es este espejo que hicimos traer maderas del sur para que lo recuerden. Cada vez que lo miren, recuerden sus épocas allá, ¿no? Y vean todo lo que avanzaron y que realmente el paso que dieron fue para darle una mejor calidad de vida a Pedrito y valió la pena. Sí. La nueva cocina integrada a la sala fue la segunda gran sorpresa para Tito y María. Con el correr de los minutos, vendrían muchas más. ¡Oh, mira lo que es mi cocina! ¡Qué linda! ¡Qué buena que está! ¡Toda de madera! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Ah, no! ¡Ay, qué bueno que está! ¿Entonces qué, chicos? ¿Quieren conocer los cuartos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieren conocer tu cuarto? ¡Síganme! ¡Vamos! Pedrito, bienvenido a tu cuarto. ¡Mira! ¡Mira los colores! ¡Mira, Pedri! ¡Mira! ¡Mira quién está! ¡Quién es! ¡Es el único e incomparable Super Pedro! ¡Se quedó sin palabras! El shock de Pedrito a la entrada a su nuevo cuarto fue inmenso. No podía reaccionar de la emoción y tuvieron que pasar unos largos segundos antes de que accediera a estrenar su nuevo cuarto jugando conmigo. Antes era muy estresante porque él quería pasar de un lugar al otro y estaba ese escalón. Era saber que estaba en su cuarto y estar pendiente a ver si se caía, si no se caía acá. Tiene toda su altura para poder jugar. Todo a mano para que él pueda le abrir. Es impresionante. Pedro, ¿estás contento? Yo voy a hablar por él.